Y con toda esa bachata, señores, es una gran noticia, y es que Elvis Martínez, un orgullo serie 56, es el único bachatero dominicano nominado a premios Lo Nuestro, Villalona. Elvis Martínez, conocido aquí como el camarón, también tiene otros apodos como el jefe, y ahora también The Goat, el hombre es creativo con los apodos, pues es el único bachatero nacido en República Dominicana que competirá en premios Lo Nuestro de la cadena estadounidense de habla hispana Univision, que entregan el lunes en Miami, pero será el mes que viene, el 22 de febrero, ahí lo vemos, el 22 de febrero. La oficina del artista dijo que Martínez celebra con alegría que su producción, Bachata en Vivo, volumen 2, compite con leyendas de la música latina en el álbum, en la categoría álbum del año tropical, o sea que ahí está también algún merenguito, salsa. Tú no sabes quiénes son con los que él compite. Vamos a buscarlo aquí porque ya, de hecho, ya fueron dados a conocer los nominados de premios Lo Nuestro. Vamos a felicitarlo a los que vieron a buscar, y es que, señores, es todo un orgullo, y más ese aquí de San Francisco de Macorís, a donde ha llegado Elvis Martínez, el camarón, luego de una gran trayectoria, continúa superándose, llegando a este nivel como son los premios Lo Nuestro, que reconoce la buena música, e independientemente de todo, Elvis Martínez es un gran bachatero de renombre. Muchísimo de nuestro hoministón, Elvis Martínez también. Pero enhorabuena para él, esperamos que gane, porque es una persona que se lo merece, son bachatas muy buenas, bachatas que a lo largo del año pasado, inicio de este, todavía continúan en el Trendy Topic, y nosotros nos enorgullecemos tanto de él como muchísimos otros personajes, otros artistas dominicanos, o compatriotas, o vecinos, como decimos, otros países cercanos, que también están nominados a este gran galardón, como son los premios Lo Nuestro. A mí me gusta lo que es lo Nuestro, premio Lo Nuestro, y premio Juventud a mí me gustan, como que lo, como los colores, los bailes, las cosas, como llevan hasta el escenario, como llevan todo, es muy chulo, y como que a cada quien le daba su espacio. ¿Cuál fue el año pasado, Villa? Fue lo Nuestro, lo Bill Worldwide, que fue un hermano Rosario completo, que hicieron su presentación. Sí, los premios, lo Nuestro, fueron los hermanos Rosarios. Mira qué chulo, o sea, le dieron como un, por decirlo así, le dieron como un espacio a lo que fueron los artistas dominicanos que tuvieron los hermanos Rosarios, una presentación bomba, estuvieron también Andy Ventura, estuvo Pavel Núñez, estuvo La Materialista, estuvo su presentación en conjunto, estuvo Fernándito Villalona, o sea, que llevan un poquito de esta islita hacia allá, y debe de enorgullecernos a nosotros, de que nuestros artistas, no solamente el reggaetón, el dembow, o lo que sea, que se esté trascendiendo, sino también nuestra buena música, que siempre será la bachata y el merengue, y en este caso, muchísimas felicidades para Elvin Martínez, tu cámara. Bueno, para aclarar aquí que es el único dominicano nativo que está nominado en Premio Lo Nuestro, porque también en esta categoría, según la información que estoy viendo aquí, está Romeo Santos nominado. Romeo Santos, bueno, es dominicano, pero es nativo de allá de Estados Unidos, pero es dominicano, no es tan parejo. Entonces, junto con Elvin Martínez y Romeo, está Olga Tañón, con su álbum Canciones del Corazón, Daniela Darkour, que está nominada con Catarsis, el Gran Combo de Puerto Rico con el swing del Gran Combo, Carlos Vives con Escalona, nunca se había grabado así, Silvestre Langón con Intruso, Jonathan Mollick con su álbum Metamorfosis, Luis Figueroa, el álbum Voy a Ti, y Christian Alcinea, Alicea, perdón, Christian Alicea, su álbum Yo, esos son los álbumes que están nominados para Premio Lo Nuestro. Muchos de los que nos escuchan, los que nos ven dirán, bueno, es que la mitad de esos álbumes no los conocemos aquí, pero recuerden que el Premio Lo Nuestro es Latinoamérica, sobre todo el mercado de latinos en Estados Unidos. Yo creo que las competencias más fuertes que tiene ahí, está Romeo claramente, Carlos Vives y Silvestre, serían como que los tres con trincante más fuertes en este renglón de David Martín. Y hay que recordar, atención, para que después no haya pataleo ni gritadera, que hay que votar en esos premios, ¿eh? Así que... Esa no es nada más válida, el es suave, o sea, hay que entrar para allá, no te crees que ya, eso no es congresadera, solamente hay que entrar. No, tú sabes que es chévere de David Martín es uno, verdad, se siente orgulloso porque una persona de nuestro pueblo, que está llegando, ha llegado bien lejos con la música, con el regón bachata, y realmente hay que desearle mucha, o sea, mucho éxito y que pueda, no sé, quizá pueda traer ese premio, un premio a lo nuestro, orgulloso en otro pueblo. Yo recuerdo, yo conocí a David Martínez cuando yo era un niño, me acuerdo, ahí en la Sánchez con Rivera del Jaya, tal vez si él se acuerda que él va, él vivía por ahí, creo, y fue a comprar como un camión al dueño de la vecindad, y como un camión de carga, pues ya en esos tiempos él estaba sonando y necesitaba, tú sabes, los instrumentos, o sea, el que se va, anda, el que está, y yo recuerdo cuando él se lo decía en el camarón y él tenía una cola larga así, y cuando era un niño lo vi, y mira lo grande que se ha convertido David Martínez con su música, que ha trascendido demasiado, es una tradición, mucha música de él, son tradicionales de aquí, de la bachata dominicana, y es súper importante que él esté en un renglón así de esta talla, o sea, que nada más no sea local el reconocimiento, sino que también internacional. No, y es tan de valor y de calidad su música que está entre los grandes, o sea, lo pusieron en el renglón de los grandes, de gente que, para que veamos que él está al nivel también de esas personalidades que están nominadas en ese renglón, y esperamos claramente como dominicano de que sea algo transparente, original, que gana el que tiene que ganar, pero seguiremos empujando para que Elvis Martínez se lleve ese trofeo porque se lo merece. No, y también, muchachos, decirle que así como es el artista, así es Elvis Martínez en persona. Uno, en primer lugar, que mi familia, y segundo, trabajé con él ocho meses, y es una bella persona. Una bella persona, tiene hermanos, 17 hermanos, son 18 hermanos en total, exactamente. Él también tiene un hermano, Engel, tú sabes, Félix Martínez, que canta igualito que Félix, quien está en Estados Unidos. Sí, el papá de Félix. Exactamente, y también recuerden que en una huelga también a Joel, el hermano, el más pequeño, sí, hubo uno que murió una vez en una huelga. Sí, sí, sí. Joel, pasa su alma. Entonces, Elvis Martínez, felicitaciones, primo, y que Dios, déjame yo la bendición de para él, y sabemos que ese premio será, como dice el premio, premio no nuestro, será nuestro, serie 56. Así, amable por allá, no me sabe si es secreto, que era primo suyo. Se lo está comiendo solo. Tú no, yo le ha pedido Martínez. Yo no sé. Sí, sí, yo conozco. Yo le gusta tirar muchos hijos. Feliz, 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 que es uno de los títulos vano de aquí, de San Francisco, que es sobrino de Elvi, hijo de el señor que amable mencionó, está en Nueva York cantando bachada. Un sábado. Todo está bien. Un sábado chévere. Pero nada, esperemos que, como decía, a nuestro productor amable, que Elvius Martínez traiga este premio, lo nuestro, hace serie 56.